Con el propósito de acercarse a los jóvenes de Colombia, la Registraduría del siglo XXI tomó la iniciativa de hacer pedagogía de una manera diferente, a través de una nueva red social. Para conectar con nuestra audiencia, creamos una campaña enfocada en llevar el mensaje de una manera creativa y divertida. Realizamos videos para TikTok. Con nuestro perfil hemos alcanzado más de 2.200.000 visualizaciones, 150.000 interacciones y a la fecha tenemos más de 47.000 seguidores. La cédula. Nuestra estrategia ha sido crear videos cortos para un público joven a través de una plataforma actual y con métodos artísticos. Por supuesto, al lado de un equipo de expertos. Nuestra estrategia ha sido crear videos cortos para un público joven